Con todo Jenny, con todo, tíralo Tíralo, eso, eso, eso Tíralo, eso, eso, eso Pero una esperada buchada, así Llegamos, hay mucha mucha gente La verdad no, jeje Hay varias carros, pero es un torneo pequeño Ahí está, ya Saluda Hola Vamos a agarrar nuestro equipo Ahí está mi papi La manzana fue para morder Ay Dios Fue que mueva suelito hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Ay, ta, ay, ta Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel No, 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 no No, 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 no La youtuber ницы de arms Enrique Unmercado San Ya va akan Dar Just la ¡Gracias! 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 Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Pa' después reconocernos otra vez Y nos damos todo lo que se nos dio ¡Gracias! 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 Estoy contento de tenerte cerca, muy cerca de mí Que me digas loco, que me dejes de besos y que te ríes de mí Sabes que quiero decir, que ya no me mires así Simplemente puedo decirte que eres lo más bonito que he visto en toda mi vida Y sé que nunca te lo he dicho y me da miedo confesar, pero antes quiero estar con él Y algún rato tratando de decirte que ya no puedo vivir sin ti Y el rato tratando de decirte que te amo Es más grande la cara que tú Y el rato tratando de decirte que me digas loco, que me dejes de besos y que te ríes de mí Sabes que quiero decir, que ya no me mires así Simplemente puedo decirte que eres lo más bonito que he visto en toda mi vida Y sé que nunca te he dicho, que me da miedo confesar, pero antes quiero estar con él Y algún rato tratando de decirte que ya no puedo vivir sin ti Me goes with a cigarette, I really need one But first, let me take a selfie Let me take a selfie